¿Cuántos acá? Ven, levantemos las manos Mica, mi sobrilla Te amo, mi amor Mía, Ciro, gracias Los amo Y nos vamos, mira, 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 mira Vamos, vamos, vamos Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa Voy a dar otra cerveza Voy a tener otra cerveza Para brindar Y no quedarme Sin esperanza Si te esperanza Tal vez Porque Arriba Paso Arriba Arriba Una cerveza Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Y otra cerveza para brindar Y luego quedarme Sin esperanza ¡Arriba! Sin esperanza tal vez Porque no Yo no sé que no me quedé Yo no sé que ya no hay amor Entonces ya me mandaste Y yo me dedico a la flor Yo no sé que no me quedé Yo no sé que ya no hay amor Entonces ya me mandaste Yo me dedico a la flor Amor, amor Quiero gracias Ahora comence Se nota que no me quedé Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quedé Amor, amor Esto me llama Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Gracias a todos Gracias a todos Gracias, gracias Estoy muy feliz Estoy muy emocionada Gracias, muy, muy emocionada Gracias, muchas gracias Gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias 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 Les dejo mi corazón Que los cuídate Hasta la próxima Gracias